Hola a todos y todas, querida ciudadanía colombiana del mundo y por qué no de otros mundos, mi nombre es Franca Vera. Agradezco al teclado político que me invitaran a platicar con ustedes sobre política, cultura y algo más. Quiero para empezar contarles que me desconcertó, me desconsoló que el NO ganara el plebiscito, pero tengo que reconocer que más me indignó las declaraciones del gerente general de la campaña del NO, el senador Juan Carlos Vélez, el pasado 6 de octubre para el diario La República. Descubrimos el poder viral de las redes sociales. En una visita apartado a Antioquia, un concejal me pasó una imagen de Santos y Timochenko con un mensaje de por qué se le iba a dar dinero a los guerrilleros si el país estaba en la olla. Mezquina manera de hablar, ¿no les parece? Luego contó entre asombrado y malicioso. Yo lo publiqué en mi Facebook y el sábado pasado tenía 130 mil compartidos con un alcance de 6 millones de personas. Es una experiencia un poco extraña que alguien diga públicamente que miente. Y en esas estamos desde el 26 de agosto de 2012 cuando se informó que se había firmado el acuerdo general para la terminación del conflicto y para una paz estable y duradera. Cuando se informó que se había firmado el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Y es que cuatro años acumulando tergiversaciones y mentiras dieron resultado. Mi maestra Hannah Arendt vivió esta misma experiencia en Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Aquí tengo unas fotos con ella y alguna de las portadas de sus libros. Los envidiosos dirán que es Photoshop. Hannah elaboró esa penosa experiencia en un texto que tituló La mentira en política, reflexiones sobre los documentos del Pentágono. Recomiendo fervientemente su lectura. Ahora quiero destacar la siguiente tesis. El mentiroso que puede salir adelante con cualquier número de mentiras individualizadas hallará imposible imponer la mentira como principio. Esta es una de las lecciones que cabe extraer de los experimentos totalitarios y de la aterradora confianza que los líderes totalitarios sienten en el poder de la mentira, en su habilidad, por ejemplo, para reescribir la historia una y otra vez con objeto de adaptar el pasado a la línea política del momento presente o para eliminar datos que no encajan con su ideología. Estamos ahora padeciendo la experiencia de la mentira en la política y constatando la aterradora confianza que un personaje como Uribe siente en el poder de la mentira y su pretensión de imponer la mentira como principio. Qué alivio ver a los niños, a los jóvenes, a estudiantes, a indígenas, mujeres, afrodescendientes, campesinos, en fin, alzando las banderas del no a la guerra y el sí a la paz. Qué bella manera de reivindicar la verdad. Aunque estaba un poco melancólica cuando empezamos este, nuestro primer teclado, debo reconocer que termino alegre. Mis próximos teclados seguirán insistiendo.